El día que se cayó el techo del Palacio de los Deportes de Santiago, República Dominicana. Por Rafael Aguilera Abreu. Minutos antes de las 5 de la tarde del jueves 22 de diciembre del año 1977 se produjo el desplome parcial del techo del Palacio de los Deportes de Santiago cuando estaba en fase avanzada de construcción, dejando a su momento cinco muertos y siete heridos. Entre los muertos se encontraba el joven boxeador profesional Alejandro García quien residía en Ensanche Bermúdez y trabajaba como obrero en la obra. Los otros muertos fueron Sandy Castillo, Juan Veras Martínez, Rafael Fermín, Porfirio Mesón y Modesto Cava. Los heridos fueron Ramón Fernández, Francisco Antonio Cabrera, Rafael Tibbs, Ramón López, Silvestre Cabrera Cruz, Francisco Colón y Juan Pichardo. Muchos de ellos en extrema gravedad por los golpes en la cabeza y asistido en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago y en la Clínica La Paz de la Avenida Invert. Según trascendió fallaron las cuñas de los cables extensores de una de las zonas del techo. La parte que se derrumbó fue en la parte norte, frente a la fachada del Estadio Cibao. El arquitecto de la obra lo fue Rafael Calventi. El ingeniero Víctor Pizzano fue el diseñador estructural y presidente de la firma Ingeniería Sephora, y había indicado antes que era la primera vez que se utilizaría en el país un techo colgante de hormigón pretensado, el cual cubriría un área de 5.500 metros cuadrados. El ingeniero había precisado que se trataba de una edificación de la era espacial que no podría existir sin el uso de la computadora para su análisis, para estudiar los efectos de terremoto y huracán en la edificación en construcción. Se usó una computadora gigantesca del centro de cálculos de una firma aéreoespacial norteamericana. El resto del diseño se hizo en la República Dominicana, usando la computadora marca One de la firma constructora de la obra Ingeniería Sephora texto de Rafael Aguilera Abreu.